Hi Miren las maricas Dormisabroso Dormisabroso Tengo energía Son las 8 y 16 am Tengo que hacerme comida, hacerme desayuno Servirme el almuerzo Damn I wish I missed my ex Tengo que bañarme Y tengo que Ya ni se desperté en una lista Hacer lonchera Llevar laptop, maleta Outfit 45 minutos de camino Pues es mi día de hoy I'm ready Miren este es el collar que siempre Me pongo a ver con la cinta negra Pero se la cambié a marrón Para que combinara con este Que me compré en el closet cell Y con mi cosito de relojes Va a estar 55 lo más frío Y 70 lo más caliente Así que Tengo un chorcito Tengo una faldita Tengo otra faldita Tengo medias largas Tengo tights Tengo UGGS Tengo Una camisita abajo Tengo esto Tengo esto Y maybe I'll take a jacket Todavía no lo sé Pero I'm kind of ready Me faltan los anillos Pero voy a cocinarme Unos arepitas Así que no me los pongo ya Tengo muchos miscos Tengo muchos textos Estos son tan gustos ¿Ale? I MEAN Pregunta Tengo una camiseta Tengo una camiseta Y se que tuve Tengo un poco Tengo un poco Y la camiseta Y aquí Lo sé Tengo un poco Y la camiseta 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 Es el lunch break, we had our smoke break, now it's lunch break. Pero miren, no es otro, no es otro. Isn't this a dream? No sé, no sé. Perdón, mi amor. Ok, llegó el momento del lunch break. Hoy mi lonchera se me botó, porque cómo no se me botó. Y bueno, ya no tengo servilletas, pero bueno, funciona. It works. Vamos, el de mi comida. Bueno, pues yo calenté el puré temprano, pero obviamente ya está frío. Pero yo hoy me paré temprano para comer esto, literal. Yo lo comí una vez. Yo sé que yo soy rara, pero esto es lo que a mí me gusta comer. Esto es remolacha que hice. Tiene beets que compré en Trader Joe's y ya estaban listas. No crean que yo tipo me puse a hervir beets, ¿no? Pero, herví papas y herví huevo. Y esto lo corté, las papitas, la remolacha y el huevo se lo puse. Diego tiene un poquito de mayonesa. Bueno, tiene como una cucharada de mayonesa. Tiene vinagre, tiene lim... No, tiene vinagre. Esto es lo que tiene. Y sal y pimienta. Y ahora los garbanzos literalmente solo tienen cebolla, mango, limón y sal y pimienta. Y el puré de papa sí lo hice normal. Tipo le puse un bloque de mantequilla. Está tipo... Full plomo, pues. Pero... Así es como a mí me gusta comer. Lo acabo de descubrir. Y estoy demasiado orgullosa de mí que me paré temprano a hacerme comida. También desayuno. Yo siempre quise ser como creciendo la chama que le llevo. Tenía lonchera. Yo nunca tuve lonchera, en verdad. Como que a veces mi mamá me hacía sándwiches pero yo comía en la cantina. Y comí demasiado en la calle, creciendo. Y de pana... Me gusta comer comida pasada en la cocina. Y yo era un suceso de hoy. Muy suceso de hoy. Excepto por... ...de parte... ...de que miren como se me infectó el calma. Como, ¿cómo fue eso? Ella estaba interna y ahora quería salir. Y hoy ella dijo... ...go all in. Se me olvidó grabar. No puedo creer que se me olvidó grabar y ya es de noche. Me olvidé de grabar. Ok, pero les voy a mostrar. ¿Qué es eso con esta metanol? Ok, ella se llama Josie y yo tipo... ¿Qué es su nombre? ¿Francis? Y ella dijo... No, yo solo le dame ese nombre. Qué risa. Hola. ¿Estás en cámara? ¿Estás en cámara? ¿Estás en cámara? Sí, estás en cámara. Aquí. Yo solo tengo que comprar una cosa. Tiene que ser la venta. ¿Tiene que ser la venta? Sí. Ah, así que no puedes conseguir... Ok. Bien. ¿Puedes tomar $20 para ambos? $20. ¿Esto es $15, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Muy bien! It was $2. It was at 1000 Listener... Let us... I... It'll have a loop on me out there! It was $20. This is not true! I didn't get... I do... I want... The pants. I'm only allowed to buy one thing because I'm... Attractая la venta. Tiki, you know my other advice... To wind the sing everyone here... I morri muy bien! At least I pan-timed. 帰 un precio... ¡Eso era un panico! ¡Eso era un panico! Oh, ellos ya recogieron Oh, Dios mío, me encanta Y si, porque se los quiero presentar Él es tan... ¡Miren esto! ¡Miren esas chaquetas! Cada vez que el weekend vuelve ¡Miren! Ya nos estamos yendo Perdón que no les mostré casi nada Pero bueno, pues... Véanme en TikTok En TikTok sí subí, no sé, no sé qué pasó Me traje la cámara, pero bueno Ya, ya nos estamos yendo ¡Hola chicos! Ya nos estamos yendo Y fue un día maravilloso Así que estoy muy feliz Estoy muy, 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 muy feliz Muy feliz Nosotros buscando harina pan Esto es lo que es ser latino Guaba, guaba Ellos siempre me hacen guayaba con queso Y de verdad ¡Que viva! ¡Que viva! Hay queso con aguacate Hay harina pan, hay harina pan Hay harina pan literalmente Atrás suyo, mira Solo que es amarilla No creo que haya diferencias Yo cojo la normal Pero yo creo que esto solo las pintan A ver, abajo, abajo No, no, no Solo que yo creo que salen amarillas Eso es todo ¡Que raro! Les hago arepitas mañana Ok, yo quiero que sepan que ahorita Me voy a probar todos los lentes De Mis fucking amigos Yo no puedo creer esto No, no Yo no puedo creer esto Y literalmente tiene mis lentes Que le pedí a mi mamá Que me comprara Que son la copia de estos Arnett Que igual son una marca super buena Pero es como Este Same vibe But these are Gucci's ¿Cuál viene? ¿Cuál viene? ¿Qué es esto? ¿Qué marca es esta? ¿Qué es esto? Esas son Tom Ford's también Tom Ford's Que creo que también tiene los dorados Si no me equivoco Esto es crazy Son unos Dior Buenísimo Me tapa las pepas que tengo aquí Obvio los mensajes Obvio 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 que estos iban a estar Voy a quitar mis hackneypaches Y esa pepita está un poco intenso Oh but this is so cute I look very cute With this Finally some representation For the old club Finally An award with my name on it Who else was going to get chaotic? Amo que siempre tenemos pasapalos De guayaba y queso Lo manso Como si que este top lo acabamos de hacer Es el agua Me gusta el agua Miren, estamos en el agua literal Estamos aquí Miren, estamos en el agua literal Ya les muestro como queda Pero, oh my god Hace demasiado frío Láctimo, y la de la calma para las 8 de la mañana Hace demasiado frío quito con las 8 de la mañana Estamos como a las 3 de la mañana Y Eduard ya a las 6 y media está de que Vámonos Y yo tipo abrí los ojos Y Eli que ok, ella va a dormir más Y yo tipo hola y dormí más Y nada después si me paré a las 7 y 5 7 y 5 Pero bueno El que se cansa pierde Espectacular No sé cómo grabar Es un pequeño chiquillo Ella se quedó a dormir Ella está en el poder Oh Dios mío Ella está en el poder ahora En el coche En el coche No sé si, no sé cómo trabajar la cámara Pero ella está en el coche Vamos a ver en el coche Y la funny cosa es que Yo estaba hablando de la cámara Y yo estaba como grabar un pequeño update Si hay que hacer Tienes 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 En el coche Tenemos que ir Tienes 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 Se me salen los ojos Estamos otra vez aquí Miren, tengo mi mango Porque me parezco demasiado temprano Epa, pero igual me hice mis arepas No se crean Me hice mis arepas y nada Ahora Me voy a comer mi mango Que ni siquiera pude picar Pero whatever Buenas tardes Me recuerda a casa Me recuerda a casa Porque yo siempre voy a Red, White, and Blue En Miami Siempre es fijo Todos son mejores Y son asistentes del agua salada No se te daño por el agua salada Y el agua cuando te caes te desliza el enero Y como sabes, donde lo dices? Maui gym, lo dice acá Yo las vendía, bro Las mejores gafas que existen en el mercado Te juro, búscalas Son 300 dólares 2.99 ¿Qué? Pero uno solo? No, no, no Sweet home Wait, my dress My perfect dress Here Yo Voy a hacer un cemeterio Tienen un parque extra del cemeterio Voy a conseguir las chicas más bellas Muchas gracias por su ayuda Hola chicos Hola chicos, ya estoy en mi casa Y voy a comer un tarro de sopa Es sopa de caja pues Le puse huevo, le puse queso La traté de hacer un poco más balanceado Pero es que me daba la idea de cocinar Y eso estaba ahí y yo como que It is, what it is Y nada, ahorita voy a ver Critical Lives Que eso es lo que Eso es lo que he estado haciendo Lately ¿Por qué se me salió? What the fuck Oh, eh Yeah, been watching Pretty Little Liars Mientras como Aunque salió un capítulo De House of the Dragon I don't know Nah, Pretty Little Liars It is Es como día de Pretty Little Liars Ya pienso No fue súper bien, maravilloso Obviamente nos vamos a hacer un home games Me paré con gripe No, no, esto es lo peor que me puede pasar literal Bueno, son las 8 de la mañana 8 y 24 Me iba a parar a las 9 Pero me paré a las 8 en punto Y me di cuenta que tenía la nariz tapada Y yo y que Igual con el frío que pasé El sábado y el domingo Creo que era evidente que me iba a enfermar Porque pasé mucho frío Mucho, mucho frío Así que Nada, este es mi outfit para ir a CVS Disculpen el desorden Este es mi outfit para ir a CVS Y nada, voy a cortar este cold On its tracks Que se aporte Va ser que la nariz Que se aporte Enseñó 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 Incluso Gracias.